Hola Kikano Junior, hice una partida muy buena aquí, está grabada en modo cine, la jugué con mi amigo José Miguel, mi amigo Víctor y mi amigo Dengues, estuvimos los cuatro, me saqué el VTOL y el LODESTAR y bueno, aquí tenéis la partida. Vamos a ver si empieza, bueno, llevaba la Crest Keeper, el VTOL todavía no salió el VTOL, estaba José Miguel conmigo, estábamos cuatro para cuatro, ahí lo tenéis. Luego empezó a unirse gente, abandonó también gente, cuando me saqué las rachas, ya lo veréis, más adelante, la gente siempre abandona, como cobardes, que son unos cobardes de mierda. Bueno, como estáis viendo voy a por todas, tomando bandara ahí, donde renacen. Ahí tomo C, yo solo. Y bueno, esto es un mapa nuevo, también, que de verdad le gustaba el VTOL, pero a mí no me gustaba este mapa. Bueno, ahí me matan por primera vez, ahí está. Cargo a ese, iba a poner inserción táctica seguramente ahí, y dije, bueno, voy a esperar más a ver si la pone. Me lo cargo y esperad que renazca, míralo. Ahí va a renacer el pavo ahora. Ahí lo cargo sensacionalmente. Y me vuelven a matar. Pero bueno, yo sigo, yo sigo la historia. Mi amigo José Miguel se sacó también las rachas muy buenas, también. No me acuerdo las que he llevado ahora, me parece que eran un centinela y algo más, por ahí. Y bueno, mi amigo Víctor ahí, pues ya estáis viendo que se sacó el V-SAT. Y el Dron Escuerta también se lo sacó. Muy buena Víctor, ahí está. ¡Listo! Me cargo un cargador. Me cargo a ese, que no es nadie para mí. Sí, señor. Ya os digo yo que este mapa es increíble que yo me haya sacado un 29.2. Un 29.2 con los camperos que hay aquí. Porque esto está lleno de cajas, está lleno de casas, es increíble. No me puedo creer que me haya sacado un 29.2 aquí. Yo no paraba de moverme. Ahí lo tenéis. Abandonó la gente ahí ya, míralo. Ahí está. Iba a 10.2 yo. Mi amigo José 9.1. Mi amigo Víctor 14.3. Hicimos una grandísima partida. Bueno, ahí me asusté y pensaba que era un centinela y era de mi amigo. Pensaba que era del enemigo. Ahí, como estáis viendo, me faltaba un poco para el furtivo. Y dije, bueno, voy a ir a por todas, me la voy a sacar sin campear ni nada. Que tiene una beti ahí. Como estáis viendo, me la estoy jugando ahí, miradó. Yo me la juego. Yo me la juego siempre. Voy a por todas. Está tomo C. Tomamos C. que estáis viendo. Que ha ido bloqueado. Consigo sacarme el helicóptero furtivo. El helicóptero furtivo, aquí. Y bueno, el helicóptero hace todo el trabajo ahora Ahí buscando yo como un loco ahí Otra vez, míralo Relacen ahí Me cargo a ese, me cargo a ese Ahí está Y me saco el load star Bueno, aquí ahora me he hecho a matar Ahora lo vais a ver Ahí cae uno Cae otro Ya llevo cuatro Con el load star Y bueno, fue una pena, se acabó la partida Bueno, se acabó la primera ronda Tiene que haberlo guardado para la siguiente No pasa nada Ahora viene la siguiente ronda Vamos a ver Ahora Vamos a ver si me saco el uvetón Vamos a ver Ahí está, me lo saco tomando la bandera Y bueno, me escondí aquí para lanzar esto Porque si no me mata Ahí estáis viendo como mata esto Es un uvetón Es un uvetón Barracha buenísima Un buen disparo Me cargo todo el equipo entero Sí señor Sí señor No me puedo creer que me haya hecho esta partida Bueno, ahí ya me lo rompieron Pero bueno, yo sigo jugando Y va 28-2 aquí Vamos a ver Como acaba la partida Me mataron solo dos veces Ahí está Dos veces solo Bueno, yo buscando ahí Como un loco Como lo estaban robando todos mis compañeros O sea, son muy buenos también jugando La verdad Me robaban todas las bajas Pero es increíble Qué partida hice más buena Sí señor Ahí está Ahí me hice asistencia Me lo robaron Y bueno, renacen por ahí Bueno, ya se acabó la partida Me hice un 29-2 Mi amigo Víctor se sacó un 28-7 Mi amigo José Miguel un 23-7 Y mi amigo Dengue se sacó un 13-6 No está mal Y bueno, como estáis viendo Abandonó la gente Siempre la gente del otro equipo Lo abandonó Como siempre Son unos cobardes de mierda